Nadie sabe cuánto tiempo vivimos. Compartimos con quienes no tienen nuestros dones. Entendemos profundamente sus lapsos de vida y mortalidad, a pesar de su antireza. Los mortales viven más intensamente que cualquier guardián. Y quizá aman con más fuerza. Saben que el mañana nunca está garantizado. Que todo lo que podrían ser se muere con ellos. Entonces, somos protectores. Nuestros dones deben defendernos de cualquier peligro. Quienes nos necesitan nunca lo habían hecho tanto. Podríamos no hacer nada. Y ellos morirían. ¿Qué seríamos los guardianes en ese momento? Ahora, por toda la última ciudad, aparecen fuerzas del testigo. Nuestras fronteras están bajo asedio. Eso nos convierte en soldados. Resistir solo nos da tiempo. Pero no existe alternativa. Construimos una ciudad que nadie se atrevió a soñar. Con aliados de lugares inesperados. Nunca hemos tenido tanto que perder. Te hago la pregunta a ti, antes de nuestra hora más oscura. ¿Qué somos los guardianes? Defínenos en este momento para toda la eternidad. Estudios en este momento. Es una igualdad. Estudios en este momento. Estudios en este momento. Estudios en este momento. Estudios en este momento. Entonces, ¡Suscríbete!